¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Bien, bien corta! ¡Bien, bien corta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dale presión, dale presión! ¡Dale presión! Juega, juega, juega. Juega, juega. Juega, juega. Juega, juega. Juega, juega. Juega, juega. ¡Désela ahí! ¡Oye, Wilma! ¡Ya, ya, pues! ¡Si no está clara la voluntad de ser mando! ¡Ya! 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 ¡Dásela! ¡Hacelo! ¡Le ayuda! ¡¿Quién la acompaña?! ¡No salga, eh! ¡Eh! ¡Uno! ¡Venga! ¡Líbalo! ¡Líbalo, guapo! ¡Líbalo, guapo! ¡Líbalo! ¡Líbalo! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Eh! ¡No viene, no! ¡Eh! ¡Vol, gol, gol, gol! ¡Líbalga! ¡Ah! ¡No viene, noena, después! ¡Llamamos! ¡Venidos! 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 ¡Ay! ¡Ya, ha Coronavirus! ¡esinada, Reynasa, pues! ¡Ya! Así de, jontavomo ¡Dásela, sin falta, sin falta! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Dale! ¡Sale Robo! ¡Sale! ¡Sale Robo! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando! ¡Sigue tocando, cabrera! ¡Buena, buena Robo! ¡Buena, buena! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!